ahora que ya tengo casi terminada la primera sección de este nuevo culto de muñecas voy a empezar a hacer la segunda parte y te voy a dar los sencillos pasos que debes de seguir bienvenida a mi canal donde hacemos colchas de patchwork y de quilting y vamos a hacer este cuir de muñecas como puedes ver ya tengo aquí la primera parte ya la terminé casi está terminado el 10 y por la parte de atrás ya quedó acolchada entonces la voy a guardar y esta parte me sirve para como guía para hacer la segunda parte y la tercera vamos a cortar cuatro cuadros de tela bueno cuadros son rectángulos te voy a dar las medidas en el blog las vas a encontrar que se unen un a voces dos telas diferentes una en color blanco y una tela de quilting en color blanco con un motivo un patrón en color neutro y puedes ver que fui uniendo un cuadro a una tira de tela un cuadro una tira de tela y así hasta tener los los cuatro cuadros y las cuatro tiras de tela a todos los cuatro son del mismo tamaño todas las tiras son del mismo tamaño una vez que los tengas así los puedes planchar y están listos para hacer las aplicaciones de las muñecas aquí tengo los patrones que vas a poder descargar y puedes ver que los tengo y aquí siempre hago dos dos copias uno que voy a guardar uno que utilizo para cortar y forrar las piezas de tela basa son tres los que te voy a dar esta vez y vas a cortar todas las piezas de los moldes de papel vas a forrar tus telas y vas a hacer el aplicado no tiene caso que en cada vídeo te digan los pasos para forrar y hacer el aplicado porque los tienes en otro vídeo en el canal una vez que ya tengas aplicadas las piezas puedes cortar tu guata un poco más grande vas a encontrar las medidas en el blog un poco más grande que las piezas vas a poner seguros para la costura la tela de atrás para sostener las tres piezas juntas y vas a poder empezar a hacer el acolchado el acolchado lo estoy haciendo ahora al contorno de cada pieza cada muñeca y después voy a estar haciendo el mismo aplicado en las telas en diagonales o diamantes si lo quieres cruzar en esta tela y el acolchado ha serpenteado en la otra tela como puedes ver yo ya terminé de aplicar las tres muñecas aquí están fui variando los colores cada cuadro va a llevar un motivo de flores para complementar la primera parte que también tenía muchas flores y voy a seguir trabajando el acolchado y cuando termine de hacer el acolchado voy a empezar a hacer el bordado todas las puntadas que vas a hacer los voy a detallar en cada cuadro y lo vas a poder ver en el blog para es más este lo puedo redactar mejor escribiéndolo en el blog vas a poder ver qué hilos de bordar estoy usando qué puntadas estoy usando para cada parte para que puedas ir haciendo como detalle te voy a decir el delantal de esta muñeca queda volando se hace el dobladillo en dos partes y se une esta parte vas a ver el patrón que es más grande porque haces dos pliegues aquí en el cuello para que quede un poco ondulado el delantal y el gorro vas a cortar un círculo de tela que de un lado vas a hacer dos pliegues lo vas a meter sobre la visera del gorro y vas a aplicar la parte de arriba del globo hasta aquí lo dejo y voy a terminar de trabajar más puntadas de bordado para poderte comentar más he seguido trabajando en la nueva de muñecas y la tengo puesta sobre la cama para que la puedas ver como luce la primera sección y la segunda sección como puedes ver he avanzado bastante ya al aplicar y trabajar el acolchado de los tres primeros bloques el cuarto bloque de la segunda línea está acolchado y para poder poner la el sándwich de acolchado ya tengo después de que termine de hacer el acolchado corte la guata al a la misma distancia de la de la tira del de los cuatro bloques y la tela de abajo a una pulgada más grande para poderlo voltear como el autobies acuérdate que lo volteamos dos veces lo subimos y cosemos a mano oa máquina como tú quieras la colcha cuando la tira la segunda tira cuando la acolche redujo el tamaño aquí tengo la tercera tira como te la enseñé pero necesito que le cosiera otra tira más de tela de las que pusimos aquí para unir los cuadros para alcanzar el mismo tamaño cuando los puse siempre he puesto los las líneas para ver que tengan la misma distancia cuando pones la cuarta tira de que uno en los cuadros alcanza muy bien la distancia va a ser importante que en tu casa midas todo el tiempo la segunda línea a la primera para que siempre te quede este con el mismo espacio te voy a platicar brevemente lo que hice como puedes ver ya está acolchada la muñeca hice unas puntadas aquí con un hilo para abordar el hilo que sostiene el acolchado es hilo para acolchar el hilo para abordarlo lo utilizo solamente para dar unos acentos para acentuar el color o para crear un efecto diferente en las flores hice una un yo yo a lo corte te voy a dar las medidas en el blog para que puedas cortar el círculo hacer el yo yo hice puntadas largas con hilo para abordar y a nudo francés para dar acentos en el segundo bloque también corte un yo yo más pequeño que hice puntada de rococo punto rococo para alrededor del yo yo punto festón toda la orilla de la flor y unas puntadas largas el moño del conejito va bordado con punto satinado voy a abordar las las manos del conejo en los zapatos borde las agujetas en el tercer bloque con punto cadena hice un buquete de flores un ramo de flores los tallos con un punto de tallo y voy a abordar la mano aquí el zapato aún me falta acolchar voy a bordar la agujeta en la flor también lleva un yo yo y todo alrededor punto francés nudo francés y en el yo yo todo alrededor punto rococo las hojas con punto festón alrededor puntadas largas para hacer las líneas y después vi que quedaban espacios blancos grandes aquí y acá por lo cual empecé a cortar a piezas de tela no hay medidas tú vas a saber qué espacios tienes y puedes cortar a cuadros tiras círculos y ponerlos para dar más acentos y a completan bien por ejemplo aquí ves que todavía tengo espacios blancos muy grandes voy a cortar piezas de tela como esta voy a doblar las orillas y los voy a aplicar para después acolchar con esto vas a terminar la segunda pieza o la segunda tira del de la colcha y después ya te voy a dar cómo vamos a hacer la tercera y también después te voy a platicar cómo vamos a unir las tiras muchísimas gracias por ver otro vídeo espero que te unas a la diversión de hacer esta que va a quedar muy bonita poco a poco vamos a ir avanzando es mucho trabajo date tu tiempo para que lo puedas terminar gracias